El amor es sentimiento de presencia universal Cada quien con cada cual en el preciso momento Tiene dicha y sufrimiento por deciclo del destino Emborracha más que el vino, tira más que yunte bueyes Y no hay normas ni arraguetes que detengan su camino ¡Arriba el palito! ¿Qué se escucha? ¿Están los cerdos? Muy contentos, muy emocionados La verdad es que la competencia era muy muy dura Y la verdad es que le pusimos todo el corazón Arriba del escenario Y esta familia que es el Grupo Folklorico Ligen Rai de Vía Alemana Nuevamente nos llevamos la última vez que vinimos en el 2014 Ganamos en Tonada Ahora ganamos en Cueca Y la verdad es que mi reconocimiento al director del grupo Que es mi papá, Manuel Alvear Que es el autor y el compositor de este tema Y junto a mi mamá los responsables de que sigamos como familia en la línea de Folklor ¿A quién le dedica el triunfo? Bueno, a todos los que nos han apoyado Y en especial yo en particular A mi familia, a mi compañera de la vida, la Francisca Y a mis dos hijas, a la Gruli Y a la Lorenzita que están en la casa que nos pudieron acompañar Los sentidos, sí, los sentidos No me digas sin nada ¿Quién me ha querido? ¿Quién me ha querido? Muchos sentidos, sí En las penumbras, en las penumbras La luna y las estrellas Quino Chalú Quino Chalú Esta tuya más Un millón novecientos mil pesos Primer lugar Recae En el tema que lleva por título Valparaíso Valparaíso despierta De Eduardo Chalocastro Es la interpretación de Eduardo Chalocastro Y Manuel Jesús González Estamos también muy contentos Del gran apoyo que nos ha brindado la empresa TPS No solamente con el aporte económico Sino también con el personal humano Hemos tenido una muy buena relación con todos ellos Y creemos que Esperamos también que sigan ayudándonos en los próximos festivales Bueno, esta es la versión número treinta y tres del festival Es una forma de ocupar y de evitar el borde costero y el mar También es una pretensión que tiene la alcaldía ciudadana Creo que además sirve como una tremenda oportunidad Para potenciar el turismo Y poder mostrar lo que es Valparaíso Que son estos colores, que son estos bailes Que son estas tradiciones Que son tan importantes para la ciudad El primer presente que queremos entregar justamente Es para esta empresa que ha apoyado de manera muy especial A nuestro festival Conocimiento regional de Clubes de Cueca de la Quinta Región Quieren reconocer y agradecer El apoyo de Terminal Pacífico Sur En la persona de su gerente comercial Don Camilo Llobet Aquí le damos un gran aplauso en esta noche de festival ¿Cómo ha recibido este reconocimiento? Hola, Adilio Feliz Feliz De ver el cariño de la gente Muchas personas se me han acercado En especial representantes de los clubes de Cueca Agradeciendo el auspicio del terminal Y también las distintas coordinaciones o sugerencias Que hemos ido haciendo Para este evento hacerlo cada vez más grande Más entretenido Y que tenga también mayor concurrencia de público La verdad Lo que hemos visto los últimos tres días A nosotros nos orgullece bastante Vimos como todos los niños Muchos adolescentes Mucha gente bailando cueca Una instancia muy linda que se da también Con la gente de Valparaíso Y que nos llena de orgullo también A nosotros como empresa Por decir, participar de estos eventos Que son muy solemnes también Entonces Veíamos también gran interés de los concejales Que lo acompañaban en las tribunas Conversando con usted Haciéndole, me imagino Distintos planteamientos Claro Siempre es bueno estar Bien cercano a los representantes de la comunidad Entendiendo cuáles son Las situaciones que están ocurriendo hoy día En Valparaíso Y de alguna manera nosotros Tal como lo decimos hoy día Apoyar con algún granito de arena Para que nuestra comunidad sea cada día mejor El alcalde de Valparaíso Presente en el certamen Nos señalaba Que este tipo de eventos Enriquecen el borde costero de la ciudad De todas maneras Mira, este evento y muchos más O sea, hemos visto Durante la época estival Distintas iniciativas deportivas Por parte de la municipalidad También su participación dentro de lo que es el Festival de Cueca Itonada Y yo creo que de a poco vamos viendo Como Valparaíso va emergiendo también Como una capital no tan solo turística Sino también y siempre preocupada del desarrollo de su gente Del desarrollo de los adolescentes Del desarrollo de los niños Estas instancias son muy sanas La verdad y son las instancias que tenemos que seguir apoyando Bueno, muy preocupados también los integrantes De los clubes de Cueca Los folcloristas, concejales Porque son pocas las empresas que apoyan este tipo de eventos Y ustedes ya llevan cinco años Así es, cinco años Desde el membrillo como comentaba En la parte inicial del certamen Y bueno, uno también quisiera que muchas otras empresas Participaran de instancias como esta En este sentido tenemos el orgullo de poder ser nosotros El quien principalmente mueve este evento Pero bien, como dices tú La idea es, de alguna u otra manera Seguir fomentando estos eventos Seguir fomentando estas competencias culturales Y mantener el folclor Como uno de los pilares fundamentales dentro de nuestra comuna Una cosa quedó clara La cueca no ha muerto No ha muerto Tiene para rato Como decía una canción por ahí del Torito La gente baila la nueva moda Pero esta no es una moda Esto es algo que está para quedarse Y muéstrenos el reconocimiento por favor, Camilo Muy bien, gracias Terminal Pacífico Sur Por su gran aporte en el desarrollo de nuestro festival Manteniendo así los valores folclóricos en nuestra región Manteniendo así los valores folclóricos en nuestra región Manteniendo así los valores cumplibles Manteniendo así los valores cumplibles Estás presente, extrae tus caricias y tus abrazos, yo me tengo en salud, en vivo al sol, es tanto felicidad.